Mucho gusto, Enrique. Mucho gusto, Carlos. Pues muchas felicidades. Otro logro más en tu carrera. Estás debutando como director en una película de animación. Platícame, ¿cómo fue ese acercamiento? ¿Tú te acercaste a Disney o Disney fue el que se acercó a ti? Pues mira, una locura y totalmente inesperada. Yo crecí encantado con estas películas. Entonces, amo muchas de las películas icónicas de Disney. Para mí han sido muy importantes en mi niñez. Y después de hacer mi primera película, Blind Sporting, me llamaron ellos para una entrevista. Yo sin pensar que sería una posibilidad trabajar con ellos en esta etapa de mi carrera. Pero abrieron ellos las puertas a directores de fuera, directores jóvenes. Y pues aquí me tienes dos años después a punto de presentar mi primera película. Perfecto. Pues la verdad me gustó muchísimo. Tuve oportunidad de verla en la noche anterior y me gustó, me fascinó. Digo, sé que también tuviste que ver en parte en el guión o en la historia, ¿no? Sí, pues mira, el proceso de Disney es tan colaborativo que todos los directores normalmente son parte esencial de la construcción de la historia. Entonces somos un grupo como de 6, 7 personas que llevan año y medio, diario, diario, viendo cómo mover, cambiar, mejorar, quitar cosas que no funcionan. Y pues es el proceso de Disney. Un proceso súper intenso, pero la verdad muy, muy emocionante. Perfecto. Carlos, platícame cómo es diferente el dirigir una animación comparado con una película tradicional. Pues mira, los conceptos de dirección son muy similares. La forma, la dinámica con los actores es la misma. Yo creo que la diferencia más grande es el proceso de Disney, de cómo escribir, de cómo crear estas historias. Porque tenemos un equipo de 450 artistas y todos ellos contribuyen diario, ya sea en forma visual, ya sea en forma de historia, ya sea en forma de los entornos. Pero trabajar con tanta gente por tanto tiempo, pues para mí fue un reto muy interesante, pero totalmente nuevo. Y pues es la única forma en la que puedes construir estos mundos tan increíbles, tan grandes. Y pues espero que a la gente les encante tanto como a nosotros. Ahora, estuve leyendo la ficha técnica. Me sorprendió la cantidad de elementos visuales que tiene este filme. Digo, si mal no me equivoco, estuve leyendo 72 mil elementos visuales. Dios mío, ni siquiera, yo no conocí ese número, pero sí sé que en cuanto a personajes, en cuanto a, pues como esto está creado en una computadora, tienes que crear, este, los tenedores, los pelos, las cejas, este, los árboles. Entonces, para crear este mundo que es tan grande, yo creo que, es más, yo creo que seguro son más los elementos visuales que tuvimos que incorporar aquí. Bueno, Carlos, pues se me termina el tiempo. Te agradezco mucho esta pequeña entrevista. Sigues participando con Disney, supongo. Sí, estoy muy contento ahí. Estoy desarrollando unos cuantos proyectos. Entonces, espero que pronto ya te pueda platicar de unos cuantos más. Perfecto. Pues un orgullo más, un orgullo mexicano que también brilla en Hollywood. Te felicito por esta película. Estaremos apoyándote y muchas gracias. Enhorabuena, Carlos. Enrique, mucho gusto y muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.